Bueno, el candidato Ciro Gómez es un candidato de centro izquierda, y la izquierda del Partido de los Trabajadores intentó presionarlo para que desistiera de su candidatura, así que se enojó mucho con el Partido de los Trabajadores, y en los debates centraba sus acusaciones todas en Lula, aunque fuera también de izquierda. Sin embargo, creo que sus electores son electores que quizás sean de centro ahí, y quizás un poco más a la izquierda, pero es gente que ya no quiere más al Partido de los Trabajadores, y en la primera vuelta quiso dar un voto en lo que realmente cree, en lugar de dar su voto útil a Lula. Entonces puede ser que ese voto del candidato de centro izquierda, Ciro Gómez, se transfieran a Lula, sobre todo en los estados del Nordeste. En relación a Simone Teved, quizás hay una división, porque Simone Teved es una candidata de centro derecha, pertenece al mismo partido del expresidente Michel Temer, es un partido tradicional, uno de los más antiguos del país, que conforma el centro legislativo. Se salió muy bien en todos los debates, la mayoría de los analistas la consideran la que mejor se salió en todos los debates presidenciales que se realizaron en las cadenas públicas de televisión, y quizás sus votos sean mitad mitad, una mitad va a transferirse a Lula y una otra mitad a Bolsonaro.